Música Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperando baby no hay demora Pégate a mi, de rico a mi No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebatas, tu sonrisa me atrapas Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, pues vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras A mi me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré